Buenos días María Jesús, así es como bien lo has dicho, ya es conocido por todos que esta zona de Vía María del Triunfo siempre es la que más sufre del clima, sobre todo en esta época de otoño ya, y aún no ha llegado el invierno, pero vamos a conocer algunas historias, por ejemplo, de la señora Morele, pero primero veamos el ambiente. Ya se ha despejado un tanto la neblina, que cuando llegamos hace unos minutos estaba toda cerrada, podemos ver más de medio metro, pero ya al menos vemos algo de panorama aquí en esta parte de Ticlochico. Vamos a comenzar con la señora Noelia Rellis, o Morelia Rellis, su nombre señora Morelia. Sí, Morelia Rellis, buenos días. Aquí estamos en Ciudad de Vos, en Ticlochico, aquí invierno es demasiado duro, demasiado fuerte, pero como ven ya se está despejando un poco, porque aquí llueve mayormente todo el día. ¿Cómo es vivir acá, señora Morelia? De acuerdo a lo que usted ha ocultado, quienes sufren mucho, obviamente, son los niños y las personas adultas mayores. Exactamente, los niños son los que sufren aquí, los niños y los ancianos son los que sufren más, porque se llegan a enfermar con más dificultades por este frío. Así es, entonces, actualmente los menores están en el colegio, entendemos eso, pero ustedes se apoyan también de las ollas comunes. Si usted es dirigente de una ayuda común, que de cierta forma se dan atención también a otros vecinos que lo necesitan, sobre todo en la alimentación. Exactamente, nosotros tenemos una olla común, que la cual, desde eso, nos ayuda bastante, porque de ahí sacamos lo que es nuestros alimentos, nuestras comidas para nuestros hijos, más que todo. Y sí, es un apoyo bastante a la olla común que tenemos aquí en Ticlo Chico. Uno de los principales problemas, señora Morelia, también me estaba contando, es la ropa. Hay muchas prendas que a veces ustedes lo dejan tendidos ya para que puedan ser utilizados nuevamente, pero lamentablemente demora en secar, y ese es el gran problema que ustedes tienen. Y necesitan justamente, por eso, ayuda de donaciones de ropa, alimentos, ¿qué más necesitan? ¿Y cómo es el día a día del tema del secado de ropa? Sí, acá la ropa, pues como ven, la ropa aquí no seca. Es demasiado difícil, la ropa está más de 15 días botada la ropa y no seca. Y como ven, las mamitas están exprimiendo la ropa también, porque la ropa no seca. Ahí está botada más de, como le digo, más de 15 días, un mes botada la ropa. Mira, la ropa ya está de 15 días ahí tendida y nada, no seca. Las mamitas ahí están sufriendo, ahí exprimiendo, ahí que todo el agua absorbe de todo el día que está lloviendo también. Me contaba que es un proceso. Ustedes primero lavan la ropa, la dejan tendidas ahí, y día a día tienen que estar frecuentemente exprimiéndolas, porque al mismo frío la humedad hace que se concentre el agua, y cuando ya de cierta forma ya está algo húmeda, recién la pasan a su vivienda. Exactamente. Cuando ya está media húmeda, la pasamos para adentro, para nuestra casita, pero ya demora en secar también dentro de nuestra casa, después de 15 días más todavía. Igual nos señalaban que eso también les afecta a ustedes, porque si está en su vivienda, la humedad les afecta a ustedes, a quienes viven ahí, sobre todo a los niños. Sí, nos afecta bastante eso, ¿no? Nos afecta bastante, y como ven, pues, aquí está la ollita común que tenemos. Aquí está nuestra olla común. La olla común se llama La Unión Hace la Fuerza. Este es el asentamiento de humanos Ciudad de Goce, en el Ticlo Chico. La Unión Hace la Fuerza, y eso es lo que están demostrando ustedes. La exactamente. Aquí estamos unidos los vecinos, la unión hace la fuerza, ¿no? Aquí nuestra ollita común, acá pues la mamita también está preparando lo que es los alimentos, ¿no? Para que puedan venir ya lo que es este más tardecito los vecinos, para coger su almuerzo del día de hoy. Es una rica sopita para preparar. Son perficiarios. Son los chiquitos diarios que tenemos que cocinar para ellos. Tenemos que cocinar todos los días, para los niñitos, para los ancianos que hay acá en esta ollita común. Permíteme, María Jesús, conversar también con la señora. Te cuento, María Jesús, que este es, digamos, el lugar un poco, el único privilegiado, porque tiene algo de calor. Acá sí hemos sentido un poquito de calor. Y estamos acá con la señora que está preparando los alimentos. Lamentablemente también las condiciones a veces no se dan, porque a pesar de ello, bueno, vamos a pedir que el niño salga. ¿Por qué? Porque lamentablemente cocinan a leña también, señora. Y el humo afecta también, ¿verdad? Sí, bastante nos afecta el humo, pero es día a día que pasamos eso, ¿no? Y ya para sustentarnos a la familia más que todo, ¿no? Que se pueda hacer. ¿Qué están preparando hoy día? A ver, ya han iniciado ya la jornada ustedes. Hoy día estamos haciendo ensalada rusa. A ver, vamos a ver, podemos ver para provocar a los televidentes. Ya está ahí hirviendo las papas, me parece, zanahoria, la beterraga, está hirviendo ahí. Así es. Y esto van a ser luego recogidas, van a venir acá los pobladores de la zona, ¿no? Los beneficiarios. Sí, los vecinos de la unión que hace la fuerza, la ollita, ellos van a venir a recogiar a las 12, 11 y 40, por ejemplo. Ok, vamos saliendo un poco porque ya el humo nos está afectando un poco también a la visión. Y es que, si bien es cierto, es una olla común que da atención a los vecinos, ellos también necesitan bastante apoyo, como por ejemplo también de repente mejorar un poco la infraestructura de su espacio para que el humo no afecte incluso a los niños, porque las madres a veces vienen con sus propios menores de edad. Si me permite, señora, por acá, por favor, para terminar este enlace. Si ustedes estaban pidiendo ayuda, los televidentes de TV Perú son muy solidarios. Y dirigirse a ellos para que tengan de repente un número telefónico, ¿cómo pueden hacer llegar la ayuda a esta olla común? Por favor, le pedimos a todas las personas de México que se pongan al derecho, que apoyen a esta olla común con abrigos. Ahora por este invierno tan fuerte, hay madres gestantes también en la ollita común que necesitan y a la cual se pueden comunicar con el número 978-697-922, por lo cual voy a contactar con mi persona y cualquier ayuda nosotros normal la recibimos. Gracias, muchas gracias a TV Perú por haber hecho presente el día de hoy. Gracias.